Así es, Óscar, amigos, amigas de todo el país. De inmediato establecemos contacto con el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. ¿Cómo está? Buenas noches, Diego Montaño los saluda. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por este contacto. Ya estamos viviendo con nadie. Que alegría escucharlo en esa entrevista. Muy contento. Adelante. Bueno, presidente, una jornada intensa que se ha vivido hoy en el departamento de Oruro. La avenida... Primero, el estadio Jesús Bermúdez quedó pequeño, por eso decidieron trasladarse a la avenida 6 de agosto, que prácticamente estuvo abarrotada de militantes. Hace seis o siete días convocamos a militantes, invitamos a nuestras autoridades, en casi siete días el pueblo boliviano a la cabeza de los movimientos sociales, como han podido ver en distintos sectores presentes para recordar el aniversario del MAS y PSP. 27 años de vida, con mucha historia y buena historia, 27 años de vida unidos a la cabeza de la hermana presidente, vicepresidente, presidente de Sedado, presidentos de los diputados, acompañados por gobernadores, alcaldes, pero fundamentalmente los movimientos sociales. Estaban casi más de 20 organizaciones sociales. Algunos no pudieron subir a la testera como Las Juanas, por ejemplo, Luz y Fuerza, pero es la unidad del pueblo boliviano, es la unidad del MAS y PSP que respalda, que defiende a Luz y el presidente. En sus discursos, justamente, tanto el suyo como el del presidente de Estado, se ha hablado de la unidad del instrumento político para la soberanía de los pueblos. Sin embargo, en muchos medios de comunicación y la oposición política al movimiento al socialismo, habla de una división dentro del MAS. No hay división, ya afirmo nuevamente, lo que hay es tradición de algunos, uno, dos, tres, cuatro compañeros. Y siempre hubo eso. Y creo que es normal en cualquier movimiento político o partido político. Solo pongo un ejemplo. Nuestro primer candidato por instrumento político mediante la izquierda unida, en el 97, era Alejo Vélez. El 2002 se ha ido como su candidato a diputado por más de 10 días. Traición, no hay división y ahora, pobre hermano Alejo, ¿dónde anda? Perdido. La derecha no lo quiere porque no tiene convocatoria y los militantes del movimiento al socialismo tampoco quieren porque son traídos. Y eso hay y hará y no perdone, habrá todavía. Mientras nuestro político no claudiquen sus principios, los principios que nos dejaron nuestros antepasados durante la lucha del tiempo de Colombia, la República, nosotros somos herederos de la historia, herederos de esa lucha anticolonialista, antiimperialista, al tener liberar en otros tiempos. y eso va a continuar porque son los principios, los valores, la ética y el programa los unen. En cualquier elección, sea nacional o subnacional, evidentemente es una contienda, un enfrentamiento de carácter problemático. Y ya estamos enfrentados los privatizadores versus los nacionalizadores. Nacionalizando los recursos naturales, ¿cómo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro? A mí me han sorprendido los datos económicos, solamente en caminos. cuando llegamos al gobierno en el 2005-2006, llegamos a contar con más de mil kilómetros de camino pavimentado y en nuestra gestión dejamos con 8 mil kilómetros de camino pavimentado y otros en construcción, lamentablemente después del golpe, paralizado. Cuando llegamos al gobierno, 600 millones de dólares de inversión pública en el 2005, en los últimos cuatro años programamos de inversión pública más de 8 mil millones de dólares. Golpe, dictadura, más la mala administración de la pandemia. Año pasado, ¿cuánto se ha programado? 4 mil millones de dólares de inversión. Gracias, hermano, mucho, presidente. Ahora subió a 5 mil millones de dólares. Pese a tantas dificultades internacionales, ya estamos recuperando la economía. que vamos a recuperar. Hay experiencia de trabajo, hay convicción de servicio y fundamentalmente somos, con momento del socialismo, factor de unidad. Solo pongo dos ejemplos. Ahí el acto estaba, dirigente del transporte federal y transporte libre. Estaba en el acto cooperativas mineras, también mineros estatales. Son todos los dos ejemplos. ¿Por qué están ahí? Porque tienen mucha esperanza en el movimiento del socialismo y instrumento político por la soberanía del pueblo. En las delegaciones tienen diferencias. Están también orientados. Los transportistas quieren encontrar caminos, las calles, el federal es libre. cooperativas igual, tienen sus demandas, las asalariadas también, pero cuando se trata por la patria, todos unidos. Esa es la gran ventaja que tiene el MAS siempre se presenta a todos los partidos de la derecha. Mucho se ha hablado también, presidente, respecto a la renovación dentro del movimiento al socialismo. Y ahora vemos, por ejemplo, en la composición de la asamblea legislativa, en los ministros y ministras, caras nuevas. ¿Viene por ahí la renovación? ¿Dónde más se está trabajando para la renovación del movimiento al socialismo? ¿O es algo permanente? De la renovación normal, la noción de la noción llega automáticamente. Lo que sí hay que debatir es cómo renovar el pensamiento. Pensamiento viene de sufrimiento. Entre sufrimiento y el pensamiento viene un profundo sentimiento de liberación. Ahora, su pretexto de renovación nos quiere enfrentar padres e hijos, abuelos de nietos. Como Más y PSP somos una gran familia, una familia que apuesta por la patria, que enfrentamos contra los vendepatrias y antipatrias. y por eso hoy día, aprovechando este acto del Más y PSP aniversario de 27 años, lancé que desde ahora vamos a trabajar con un programa para la segunda revolución democrática y cultural. en lo político, económico, social, cultural y fundamentalmente en ciencia y tecnología. Y eso, exautoriales, actores autoriales, exdirigentes, actuales dirigentes, porque los programas que vienen del pueblo permiten liberar no solamente políticamente, sino económicamente. Otro ejemplo, Pongo, a caso del Banco Mundial, a caso del Fondo Monetario de la Internación vienen las nacionalizaciones. La política de nacionalización viene de petroleros, de mineros, profesionales, por supuesto, el momento de captación indígena originaria. Son políticas económicas y cuando se ganan las elecciones implementar las políticas económicas y con resultados por lo más conocido. Cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica, penúltimo país de toda América. De los 13 años, 6 años, Bolivia, primero el crecimiento económico de Sudamérica. Podemos revisar muchos datos, datos que realmente llaman la atención y por eso desde el gobierno nosotros demostramos como somos antiimperialistas cerrando la base militar de Estados Unidos, expulsando a la DEA, USAID, cuando el embajador de Estados Unidos estaba conspirando y financiando para un golpe de Estado, para el separatismo, fue el embajador de Estados Unidos. Garantizamos soberanía, independencia para Bolivia, liberal libertad para el pueblo boliviano. Entonces, este dato llama la atención. y además de eso, con las nacionalizaciones empezó a cambiar la situación económica del país y por eso llegaron obras. Estos días estaba visitando, por ejemplo, Oruro, ampliado, Unión Departamental, Beni, Sucre y algunas compañeras. Algunos compañeros que me dicen hermano Evo, cuando vamos al campo vemos obras. Ahí está Levo. Ahí está la nacionalización. Yo digo, esa es la unidad del pueblo, ese es el voto del pueblo, Bolivia. La derecha intentará, usando los medios de comunicación, dividir, tratar de desmoralizar, no lo van a poder. Intentaron tantas veces, lo vinieron tantas veces. Y sobre todo, quiero decirles, como hemos vivido en tiempos neoliberales, exdirigentes, exmilitantes, algunos tal vez sin vida, pero tanto luchamos. Esa lucha, esa marcha, no ha sido en vano, finalmente se resume en este proceso de liberación mediante una revolución democrática y cultural. Por eso, en 27 años de aniversario, muy contento. Hice una buena historia para la historia y ahora. La historia no se escribirá sin el momento indígena originaria, sin los momentos sociales. Pese a algunas dificultades, se unieron unidos y no nos van a dividir. ¿Por qué? Porque hay un proyecto político y un programa del pueblo. Presidente, hoy en su intervención cuando mencionaba respecto al papel del golpe de Estado, decía que el golpe de Estado fue también al modelo económico, social, comunitario y productivo que trajo los resultados que usted mencionaba, 8 mil kilómetros de carreteras construidas, un crecimiento exponencial del Producto Interno Bruto de cuatro veces en comparación al 2005, un crecimiento de, por ejemplo, YPFB que tenía 500 trabajadores en el año 2006 y que se convirtió en una de las 100 corporaciones más grandes de Latinoamérica para el 2014. ¿Es la intención permanente de retrotraer a ese Estado republicano en el que el Estado era pequeño? Mira, la renta petrolera en casi 20 años de neoliberalismo, de 1985 a 2005, 3 mil millones de dólares. Después de que nacionalizamos casi tres años, 38 mil millones de dólares de renta petrolera. Imagínese cuánto nos robaron, cuánto nos saquearon. Ahí están los responsables, los partidos no liberales. A ver, yo digo, en 180 años, es decir, de 1825 a 2005, nos dejaron con 9 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. En tres años llegamos a 42 mil millones de dólares. Otro nos preguntamos cuánto saquearon, cuánto robaron al pueblo burriano con la triva, alfabetización. Así podemos recordar muchos datos económicos, la dirección de la pobreza, la extrema pobreza. Tres o cuatro millones de bolivianos pasan a la clase media. Otro dato importante que hemos decidido al alfabetismo, de conocer y en los primeros años, Cuba, Venezuela, nos acompañó con misión y labros, nos acompañó, por ejemplo, con la campaña de la arbitrización. Yo puedo, yo sí puedo. que tengo un lindo recuerdo hermano Diego, tenía un compañero en alfabeto, muy militante sindicalmente, que me dice, Evo, gracias a la presencia, me ha hecho, a mi edad, me haces hacer el de él, ya veo con mi esposa, me ha hecho operar de la vista, y ahora quiero que me hagas casar, me decía, ya me ha sorprendido, sin embargo, ese viejito ya muere, hace tantos recuerdos, tantos sentimientos por nuestro proceso, por eso, el MAS IPCP es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, el MAS IPCP es el único movimiento político que tiene visión del país, más allá del Bicentenario, qué bueno sería, esperamos que la economía siga mejorando, por ejemplo, al 6 de agosto de 2025, en 100%, con luz, con 100% de agua potable, esa es la meta que nos hemos propuesto rumbo al Bicentenario, y otras grandes reivindicaciones, pero también hacer nuestra historia, la historia del pueblo, eso será responsabilidad del aumento del socialismo y instrumento político por la soberanía de los pueblos. Para terminar y agradecerle este tiempo junto a nosotros, hoy, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, cumplió 27 años, ¿cuáles las tareas a partir de mañana? Primero, defender al hermano Lucho Arce, presidente, defender al Lucho Arce, presidente, defender el Estado plurinacional, defender las nacionalizaciones, defender todas las políticas implementadas hasta ahora. Segundo, es importante acompañar a ver cómo cumplir con la agenda del Bicentenario. Y tercero, sobre todo, desde el MAS y el PSP, cómo debatir desde ahora un proyecto, un programa para la segunda revolución democrática y cultural. Ese va a ser tan importante. Pero también, seguir pariendo o seguir proponiendo programas sociales para que la gente pobre, no sé qué, algunos bonos, algunas inversiones que permitan que esa familia tenga comida. Yo solamente recordaba una experiencia cuando las ciudades, una familia, una pareja, casada, no tiene trabajo, la esposa ¿qué hace? La esposa, si en el día no encuentra lavar ropa en alguna casa, no hay comida. Si el esposo no encuentra trabajo en la construcción, no hay comida. Hay que pensar en esa familia. Inclusive, yo pensaba cómo conseguir algún bono pro niño para las familias más abandonadas que necesitan. Hablar de ese niño que duerme sin comida seguramente. O hablar de ese abuelo que algunos lamentablemente no reciben su renta. que debatir programas sociales que permitan buscar cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Pero al margen de la propuesta, nuestra responsabilidad es que vamos a luchar. Como el año pasado intentó golpe de Estado. La derecha que decía que dice un avión a México que tiene una receta para tomar al dictador. La región a Lucho a Lucho la vida suma la presidencia y no va a ver tantas cosas y ahí decidimos la marcha por la patria de Caracol de la Paz casi dos millones de hermanos y hermanos de la marcha ahora calladito. Y por eso nuevamente quiero decir de manera pública que sepan respetar al gobierno que ganó más al 55%. Que sepan respetar la democracia. Y si quieren ganar los que se preparen para las próximas elecciones. Es la democracia. Ahí nos veremos. Y si bien siguen perjudicando estamos acá de pie cualquier momento movilizados para defender para defender la democracia para defender nuestro presidente y fundamentalmente para defender nuestra devolución democrática y cultural. Muchas gracias. Quiero agradecer a los seis embajadores que nos acompañan hoy día el aniversario de la Más y Pesca. Agradecer que voluntariamente tanta gente se vino. Es sorprendido. Mucha juventud. Un gran sorpresa. Es una renovación automática. Automática. Así enfrentando entre la familia y las familias de patriotas al servicio de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias nuevamente. Hasta pronto, hermano Diego. Muchas gracias, presidente. Estaremos convocándolo y esperamos tenerlo acá también en los estudios de Aviala. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estaremos por ahí. Hasta pronto. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los Pueblos. Evo Morales directamente desde Villa Tonari en esta jornada histórica para el partido gobernante porque ha cumplido 27 años con una multitudinaria concentración en la avenida 6 de agosto en la ciudad de Oruro. Así que, de esta manera, Oscar, te devuelvo la posta en esta tercera edición de noticias.